Muy buenas tardes, muy buenas tardes chicos y chicas que nos están viendo por ahí por medio de la plataforma de YouTube. Nosotros aquí estamos pues en esta tarde queriendo hacer una entrevista a los chicos y chicas de El Salvador Play. Aquí tenemos nada más y nada menos que tenemos a la niña. Ella ha sido reconocida en todo este año 2018 como la Roxanita, la Roxanita. En el 2019 ella ha cambiado pues su forma de ser, hoy será nombrada como la niña. Bueno, Roxanita cuénteme cómo le ha ido, cómo le fue en el año 2018 y qué cuenta de nuevo del 2019 que acabamos de comenzarlo. No pues, me ha ido muy 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 bien en el 2018 y también en el 2019 porque estoy con mis compañeros, con toda mi familia. Pues me ha ido muy 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 bien. Bueno, Roxanita, pues ahí estamos viendo pues ahorita todavía le estamos mencionando bastante lo que es el nombre, nombre personal suyo. Y pues ahora en este en este nuevo año pues usted ha decidido llamarse como la niña. Será la niña del canal, será la niña de su papi, será la niña de su mami. Y pues será la niña del chinchín, digamos de todos los chicos de El Salvador Play. Bueno, ¿cómo se siente con este nombre de este personaje? Roxanita, ¿se siente cómoda? ¿Cómo se siente con esto al saber de que se va a llamar la niña del canal Play? Bien, me siento muy cómoda, bien, 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 no voy a acostumbrar, ¿no? Siento bien. Bueno, pues ahí esperamos de que pueda pues ahí irse adaptando. Y esperamos a nuestros amigos ahí, nuestros amigos suscriptores, que le den pues like, no sé si los puede invitar. Que siempre estén pendientes ahí va Roxanita de lo nuevo que viene. Que estén pendientes de todo, porque van a haber muchos ferios muy divertidos. Porque esta niña se va a desatar usted. Ah, sí, sí. Bueno, entonces ahí tenemos a Roxanita pues y venimos en este momento, continuamos porque vamos a recibir a otros, los integrantes de El Salvador Play. Y continuamos en este momento, aquí tenemos ya a Maguicho en el 2018 y como con su nuevo personaje en el 2019. ¿Cómo el muchacho de los? Ojalito. Ojalito, bueno, cuénteme Mauricio, ¿cómo se ha sentido en el transcurso del año 2018 y los primeros días que ya comenzó a vivir del 2019? ¿Cómo se ha sentido como Maguicho? Ah, como Maguicho. Así es. Pero ya que le hablo yo, así, usted ya sabe, ¿verdad? O sea, es que yo me he sentido bien, gracias a Dios, pues siempre bendigiéndonos ahí, este, este, ahí en el canal. Y este, y en la, tanto en la vida personal, ¿verdad? Siempre, ahí usted ya sabe, ¿verdad? Ahí, este, siempre agradeciéndole también a las personas que siempre se siguen suscribiendo ahí a nuestro canal. Este, con el apoyo y todo eso, don Wilito. Yo me siento súper bien ahorita. Bueno, y ahora, ahora, señor de los bolitos, ¿cómo se siente? ¿Se siente cómodo aquí con lo que es el papel de los bolitos en este nuevo, en este nuevo año? Que estamos ya comenzándolo, pues, y ahorita que usted va a comenzar a jugar un nuevo papel en el canal Salvador Play. Ella que vive, que sí, ya me siento cómodo, porque prácticamente, este, los suscriptores no me van a mentir, pues, es que ya en actuaciones anteriores, ya lo vi a yo, este personaje, ya lo vi actuado, pues, ahí. Yo siento que me sale bien, o sea, más lo natural, pues, no ando tanto asorjando la garganta, como decirlo, por así, pues. Esperando que siempre ahí le guste mi personaje, ahí, pues, siempre ahí regalándome el like, ahí, por favor. Bueno, ¿usted les pide el apoyo ahí a los suscriptores? Sí, siempre el apoyo ahí, este, solamente va a cambiar mi voz a mí, o sea, y ustedes saben, va a ir. El de los ojolitos siempre ahí, este, reportando y dándole siempre ahí, alegría a todos. Bueno, ahí tenemos, pues, la presentación de Mauicho, más conocido hoy como el de los ojolitos. Y esperamos otro personaje, pues, en este momento, así de que despedimos hoy en este momento a Mauicho. Ok, chao, chao. Y tenemos, como lo decía hace algún momento, pues, ahí tenemos a otro integrante del Salvador Play, conocida como Juanita. Hoy, más reconocida como la chica de la malicia. Aquí tenemos a la chica de la malicia, pues, la chica fresa, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos a Juanita como la chica fresa, pues, ella va a jugar un papel muy importante, lo que es en el canal del Salvador Play. Y, pues, ahorita, Juanita, quisiera preguntarle cómo le ha ido en el año 2018 y cómo se siente al haber finalizado el año 2018 y comenzar este año 2019 siendo integrante del canal del Salvador Play. Pues, fíjate de que por mí, encantadísima, me ha ido bien, gracias a Dios. Mis metas que me he tomado las estoy llegando a cumplir. A cumplir. Y, pues, gracias a Dios, me siento súper bien. Bueno, pues, me alegro entonces, niña Juanita, pues, que vaya ahí usted ya cumpliendo sus sueños, se puede decir, sus metas. Yo sé, pues, que para cada uno, pues. Porque los sueños nunca dejan de seguir, ¿verdad? De seguir, así es. Así, este nuevo año, igual, hay nuevas metas que quiero cumplir. O sea, que se me vuelvan realidad. Esperando en Dios, ¿verdad? Juanita, cuénteme, ¿y cómo se ha sentido ya viendo ahí, pues, de que usted, pues, se ha cumplido algunos sueños y que está por cumplir otros? Así es. Y, bueno, ¿cómo se ha sentido hoy al nombrarse como la chica fresa del canal del Salvador Play? ¿Cuál es su postura? ¿Cómo se siente en la posición que tiene, en el papel que va a jugar en el Salvador Play? ¿Se siente cómoda o cómo se siente usted? ¿Qué nos puede decir de eso? La primera vez me siento un poquito como insegura, ¿verdad? Pero esperando mejorar las cosas, esperando que los salga mejor en la próxima serie y echarle ganas. Bueno, pues, eso sí esperamos, esperamos, pues, de que, pero veo, niña junita, que a usted, pues, le luce bastante, fíjese, el nombre que le han puesto. De veras. Bueno, es un nombre que usted misma se lo ha puesto, ¿verdad? Y esperamos, pues, de que, esperamos, pues, de que ese papel muy importante, como lo es la chica de la malicia, la chica fresa, pues, le guste a los amigos suscriptores. ¿Y qué les puede decir a ellos, pidiéndoles apoyo? ¿Usted qué es lo que les puede decir? Pues, que si les gusta lo que hago, pues, que me apoyen y que estén ahí, like. Que compartan los videos. Que compartan nuestros videos y, pues, que estén ahí pendientes. O sea, Juanita, que esta chica fresa se va a hacer más popular. Esta chica fresa se va a extender más. Se va a extender más. Pues, bueno, eso esperamos, pues, ahí, esperamos de que cada uno de los amigos suscriptores estén siempre pendientes de las series. Y, pues, esta entrevista, pues, yo sé que muchos la van a ver ahí. Trataremos ahí de unir esta entrevista como El Salvador Play y Go. Así de que, por ahí estamos, mandando, pues, ahí esta entrevista, estas palabras, estas pocas palabras de Doña Juanita, más conocida hoy, en el 2019, como la chica fresa. En el 2019 será reconocida por la chica fresa. Y nos vemos en el próximo video. Chao.